Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. Jesús, Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Quita la piedra deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la piedra deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la piedra deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la piedra deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Los hijos de Sion se gozan en su rey Alaban su nombre con danza Con panderos y arpa cantan alabanza Cantan alabanzas a él Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 ale la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama. Si Él me llama. A su viña a trabajar. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama. A su viña a trabajar. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña del Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, Él me ama, Él me ama, así con tierno amor. Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, así con tierno amor. Él te ama, Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, así con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Si quieres sentir el espíritu manifestado, si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el espíritu manifestado, si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Le daba bien y de aquel que está a tu lado. Él te ama, Él nos ama, él nos ama, el corazón y de aquel que está a tu lado. te toca, te toca, te toca, te toca, recibe la bendición, y te toca, recibe la bendición, y te toca. Si quieres sentir el Espíritu manifestado, si quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado, si quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado, alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca, recibe la bendición, y te toca, recibe la bendición, y te toca. Te toca, 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 recibe la bendición y te toca, recibe la bendición y te toca. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán, el profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán, el profeta le respondió, tú lo sabes mi señor, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, el pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, el pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán, el profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán, 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 tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, el pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, 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 vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano. Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. Dios es mi Padre, Cristo es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel del monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo puedes tú cantar, si sientes ese gozo puedes tú orar. Si sientes ese gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado su negro corazón. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado su negro corazón. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado su negro corazón. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado su negro corazón. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová yo iré. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda a mí y tengo que obedecer. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda a mí y tengo que obedecer. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda a mí y tengo que obedecer. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre, ni mi madre lo han podido apagar. Manda a fuego, santificanos, Señor. Manda a fuego, santificanos, Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí el morir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni mi padre ni mi madre lo han podido apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien Al que viene de lejos dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor, dale amor No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien Al que está a tu lado dale amor, dale amor No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien Amémonos no de corazón, no de labios ni de oído Amémonos no de corazón, no de labios ni de oído Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparado Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparado ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón Vamos escalando perdaños Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando perdaños Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar A veces me siento débil Y ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Viene Cristo y fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Y ya viene la recompensa Y ya viene la recompensa Porque ser de la recompensa Y ya viene la recompensa Gracias por ver el video. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará. Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Si he venido con la cara triste, el Señor gozo te dará. Si he venido con la cara triste, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará. Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará. Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano casado, el Señor gozo te dará. Si has venido hermano casado, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Las aguas del río del Cordán Limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Cordán Limpiaron la lepra de la mar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Cordán Limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Cordán Limpiaron la lepra de la mar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Si mi pueblo se humillare y clamare a mí Si mi pueblo se humillare y clamare a mí Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Y un avivamiento le estaré Dios está aquí Qué precioso es Él lo prometió ¿Dónde hay dos o tres? Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí Quédate Señor 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 de la vida y así saciar siempre mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva. Se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor Jesús yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor Jesús yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya. Aleluya yo ando con el Rey. Gloria sea a Él. Ando con el Rey. Aleluya yo ando con el Rey. Cada día con el Rey. Aleluya yo ando con el Rey. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Ando con el Rey. Aleluya yo ando con el Rey. Cada día con el Rey. En mi corazón hay banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor. Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alza la más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza la más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en ti Alza la más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza la más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en ti En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alza la más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza la más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en ti Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Si lo buscas en mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Si lo buscas en mi vida Si lo buscas en mi vida Allí lo encontrarás Si lo buscas en el cielo Si lo buscas en la mar Si lo buscas en mi vida Allí lo encontrarás Ya viene Cristo Señales hay Alma salvada Viene a buscar Los que durmieron Los que velaron Se irán con el Me voy con el Me voy con el Yo no me quedo Me voy con el Me voy con el Me voy con el Yo no me quedo Me voy con el Ya viene Cristo Señales hay, alma salvada viene a buscar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Cuando acepte a mi Cristo como mi salvador De pronto todo cambió, mi vida del pecado por siempre terminó Su Espíritu Jesús me dio Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder Anduve por el mundo con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar Ahora vivo alegre y tengo la esperanza de siempre con él estar Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder Dios dijo a Nicodemo, el reino de los cielos Nadie podía entrar, pues es necesario volver a nacer Tú necesitas el poder, poder maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder Yo siento el poder, el día de Pentecostés Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder maravilloso poder